¿Quiere un animal de compañía exótico? En Pakistán pueden tener un león como este. Vilal Manzor Kawaja tiene varios felinos en su zoológico personal en Karachi. La propiedad es de casi 4 hectáreas con más de 4.000 animales de 800 especies. He sido fanático de los animales durante los últimos 15 o 16 años y he visto muchos documentales de animales y muchos que están extintos o están a punto de extinguirse. No quiero que la próxima generación no pueda ver estos animales. Importar animales exóticos aquí es fácil debido a las lagunas legislativas y de reglamentación interna. En los últimos años, cientos de animales fueron transportados a Pakistán o criados en este país, donde los felinos simbolizan riqueza y poder. Básicamente, un león cuesta 700.000 o 800.000 rupias y un león blanco sube a 1.400.000 o más. Un precio equivalente a entre 7.000 y 8.800 euros. Las especies autóctonas gozan de relativa protección en el país, pero los animales importados pueden correr peor suerte. Cuando se trata de animales exóticos, puedes tener un león en tu jardín y ninguna autoridad puede cuestionarte, porque es una especie exótica, por lo que hay una fuerte necesidad en Pakistán de fortalecer nuestras leyes sobre el mantenimiento de animales salvajes en cautiverio. Algunos propietarios tienen medios para proporcionar una alimentación sana a los animales, pero otros se quedan cortos.